Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Ya son las 10 y media de la mañana por acá. Los niños andan en la escuela, don sin rostro trabajando. Yo andaba editando un video y pues bueno, ya voy a comenzar con mi día. No he desayunado todavía, ¿ustedes creen? A lo mejor don sin rostro viene ahorita a comer porque ahorita como ya terminó la inspección de la obra, ya nada más tiene que entregar los documentos, o sea, los planos y todo eso. En el proyecto que está ahorita es el proyecto al que una vez fuimos a hacer la carne asada, recuerdan que les mostramos. Y pues ahorita como ya no va al área, está nada más en la oficina para no estar todo el día ahí metido con los documentos, pues aprovecha a la hora de la comida y se viene para acá, ¿no? Entonces acá come, pero pues ya, ya están las últimas, aunque todavía sigue un poco estresado el pobre. Ahorita vino una amiga a dejarme ropa de su hijo, vean, hasta ropa de invierno me trajo un montón. Todo esto es ropa, esta bolsa, esta caja, oh, hasta toalla para la piscina, vean, oh, qué bonito, vean. Y esta otra bolsa también tiene ropa, todo esto es ropa de niño. Incluso la ropa que está usando ahorita Ryusei en este verano es ropa que me dio también mi amiga de su hijo, porque el año pasado me dio varias cajas de ropa, pero todos eran como de 110 centímetros para arriba, ¿no? Y pues Ryusei ya le queda esa ropa, así que ya ahorita yo no le tengo que comprar ropa a Ryusei. Y yo no me acordaba que tenía toda esa ropa ahí, porque ven que les dije, no, que me fui a México y me llevé toda la ropa de Ryusei allá, y ahora no tiene ropa, le tengo que comprar. Y pues me animé a abrir una de las cajas de la ropa que me habían dado, pero dije yo, no, pues son 120 centímetros, a Ryusei le queda grande yo creo todavía, o 110, y no, amigos, le quedó perfecta la ropa Ryusei. Pues a partir de ahorita ya no voy a tener que comprarle ropa a Ryusei, porque me dieron un montón de cajas, o sea, tiene de 110 centímetros, 120, 130, 140, y ahorita me trajo más, dice que esta ropa es como de 130 centímetros, o sea, todavía le falta para que se la ponga, pero me dieron ropa de calor y ropa de invierno, entonces tiene muchísima ropa ahora sí Ryusei. Y como con esta amiga yo me llevo súper bien, cuando me dijo que tenía un montón de ropa, dice, ay, si quieres se la puedo dar a Ryusei, y la que no te guste, pues la tiras, y yo, no, pues tráemela, le digo, pues igual y la que esté más feita, pues que la utilice para andar aquí en la casa, no, para que corra en el parque y se ensucie. Y les cuento que Yurika, cuando Yurika estaba chiquita, también un amigo de Don Sin Rostro, era un señor ya mayor, pues él tuvo muchísimos nietos, como 10 creo, ¿no? Y la casa de él, como tenía como un almacén, dice que ahí todos sus hijos, toda la ropa que ya no necesitaban de los niños, la iba metiendo en el almacén. Entonces ahí tenía muchísima ropa. Y cuando nació Yurika me dijo, oye, es que mira, sabes que tengo mucha ropa de mis nietecitas, cuando estaban chiquitas, dice, y es ropa muy buena, porque a muchos japoneses les gusta comprar bueno, les gustan algunas cosas de marca, incluso hay muchos japoneses que a sus niños les gusta ponerles cosas súper buenísimas también. Yo, la verdad, no, no de que no les compre, sino que tampoco me voy a gastar 500 o 600 pesos en una playerita que nada más le va a durar un verano, ¿no? Entonces no. Y pues me dijo este señor, le dice, no, pues es que tengo mucha ropa y es ropa muy buena. Y como que le daba pena decirme. Y me dieron muchísima ropa de Yurika, muchísima, o sea, no tiene ni idea, y toda súper bonita, súper buenecita. Así que pues ahora voy a ver dónde voy a meter todo esto. Ahorita me lo voy a llevar allá arriba. Vean, esta es ropa de calor, de verano. Incluso el chore del kinder ahorita de Ryusei, como este niño iba al mismo kinder de Yurika, entonces lo que yo hice fue que la faldita o el vestidito que llevan las niñas en el kinder se lo di yo a mi amiga para que ella lo usara con su hija. Y ellos me dieron a mí el chore, que era del niño, para que yo lo usara para Ryusei, ¿no? Entonces nos intercambiamos y ya así no tuvimos que comprar el uniforme, ¿no? Que el chore o la falda, que es lo que venden más caro en el kinder. Y así le hicimos. A veces aquí a la gente de Japón como que le da un poquito de pena, bueno, un poquito de vergüenza, decirle a alguien si quiere las cosas de su niño, ¿no? Pero pues obviamente si vas a darle algo a los japoneses debe de ser algo bueno, amigos. Así como que cualquier cosa o cualquier ropa así maltratada, o que digas tú, ay, aunque sea para qué anda en su casa, no. Entonces por eso los japoneses cuando dan algo a alguien debe ser algo semi nuevo o que no esté tan feo. Y debes de tener mucha, mucha confianza con esa persona para dárselo. Y por eso luego ven que yo digo yo, pues no sé qué hacer con la ropa de los niños o las cosas, ¿no? Porque hay cosas que como ya están usadas, la economía de las familias, pues media, o los que vivimos normal, por así decirlo, no es como que no te alcance para comprarte un mueble, ¿no? Entonces es como de mal gusto decirle a alguien, oye, te doy mi mueble, ¿no? Al menos que la persona solita vea que te estás mudando y te diga, oye, pues yo lo puedo ocupar para mi casa. Entonces tú dices, ay, pues adelante, ¿no? Pero que de ti salga a decirle a otra persona, oye, te lo regalo, oye, no lo quieres. Como que no es de muy buen gusto aquí en Japón. Entonces por eso la mayoría de personas lo que hacen es que le llaman a las empresas de reciclaje, que a ellos se los vendes, te dan mísero de dinero. Y esas tiendas de reciclaje tienen su tienda, donde venden todas las cosas usadas. Y son súper baratas. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere algo de segunda mano, en vez de pedírselo directamente a una persona por vergüenza, entonces van mejor a las tiendas esas de reciclaje, y ahí compran, ¿no? Y hay de todo. Hay bolsas, hay ropa, hay zapatos, hay electrodomésticos, cámaras, celulares, hay de todo, ¿no? Entonces yo creo que ese sistema también está muy bien, ¿no? Porque no pasas vergüenza tú pensando si la persona le va a caer en gracia que le des algo o no. Ni tampoco la persona esa va a sentir como que, ay, es que me da pena o vergüenza decirle que me lo dé, ¿no? Entonces como que mejor cada quien habla los de reciclaje, los de reciclaje se llevan las cosas, y si alguna persona desea algo usado, va a la tienda y lo compra directamente de allá, aunque sea usado, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, como ya somos amigas, 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 así de que nos tenemos confianza, pues ahí sí no hay ningún problema, ¿verdad? Voy a separar ahorita la ropa por tallas. Aquí tiene colgada a Ryusei ropa de invierno, y aquí supuestamente iba a colgar su ropa de calor, pero no, la verdad que me la llevé allá abajo, porque como yo soy la que cambia a Ryusei, pues me da flojera estar subiendo a cada rato, así que me llevé mucha ropa allá abajo. Y aquí abajo, vean, tengo todos estos cajones, todo esto, todo esto está lleno de ropa, amigos, de ropa que Ryusei todavía tiene para los siguientes años, que todavía no le queda, más esta que me acaban de dar. Y aquí tiene más ropa, vean, o sea, tiene, todo esto es de invierno, vean. Voy a organizar ahorita todo bien. Ahorita ya saqué las cosas que voy a utilizar para la cena hoy, a descongelar, porque congelo todo, vean. Es salmón, esto es pollo, aunque de pollo nada más voy a ocupar un pedacito, pero bueno, se me olvidó separarlo. Esta es carne de cerdo, y esto es camaboco. Este se supone que está hecho a base de pescado, pero más que nada tiene carne de tiburón. Esto es carne de tiburón, con un poco de pescado blanco, supuestamente, pero son productos procesados. Esto lo comemos más como acompañamiento, así unos trocitos nada más, porque no, no es pescado, pescado, ¿verdad? Y no le sabe a nada. Si ustedes creen que esto sabe a pescado o no, o a carne de tiburón, no, amigos, porque no, no le sabe a nada. Es que hoy en la noche voy a hacer shawamushi, y al shawamushi le pongo esto, y le pongo hongo. Que ahorita voy a ir a la verdurería, a ver si hay hongos, porque yo sí tengo hongos, pero de otro tipo, me gusta ponerle de esos del hongo shita, que del grandote, entonces voy a ir ahorita a ver si hay. Pues vean, ya fui a conseguir mis hongos shita, que están enormes, vean. Vean quién llegó. Hola, Ryusei. ¿No vas a saludar? Ah, yo pensé que no ibas a saludar. Oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Bien? Ah, jugaste en el parque con el columpio. Muy bien. ¿Y qué comiste? Ensalada. ¿Ensalada? Guau. ¿Y qué más? Tomato. Tomate también. Bueno, se los voy a traducir. Arrocito. ¿Y luego qué más me dijiste? Manzana. Manzana, leche. ¿Y qué más? ¿Carne o qué? Ah, no, sopita de miso, me dijo. Es que luego lo hice bien rápido. Ay, pues ya hay que quitarte la ropa, papi. Deja de brincar, Ryusei con... Chapulín. Chapulín. Sí, eres un chapulín, porque te la pasas brinque, brinque, brinque. Ándale, vamos a quitarte la ropa. Señor papá. ¿Tienes un señor papá? ¿Quieres jugar con el señor papá? Ando terminando mi casera, amigos. Ahorita ando lavando la tina del baño, pero encontré esos juguetitos allá abajo. Qué bonito, mi amor. Vean. Vean quién llegó. La niña bonita. Estás bien hermosa, mi amor. Me gusta mucho tu cabello corto. Se te ve muy bonito. Hoy practicaste maratón. No. Ah, hoy no. Hoy no. Ayer sí, hoy no. Sí. Sí. ¿Cuándo vas a hacer el maratón? ¿Todavía no sabes? Todavía no. Ok. Gámbate, ¿eh? Ay, échale ganas, mi amorcito. Sí, la está bien, ¿eh? Sí, la está bien, ¿eh? Sí, la está bien. Ah, sí. Y para el hachita de cara, ¿eh? Y yo, vean, ya dejé mi tina impecable. Ya limpié todo muy bien. Pues bueno, ya estoy cocinando. El día de hoy, ven que les dije que voy a hacer shawamushi porque ven que la vez pasada que hice los vasitos de elote, don Sin Rostro estaba emocionado porque pensaba que le iba a cocinar eso. Y bueno, así que lo vamos a hacer el día de hoy. Ya por acá tengo carnita también. Y bueno, para el shawamushi vamos a utilizar un gochita que, vean, yo lo corté ya en trocitos. Y el kamaboko. Y aquí tengo unos trocitos de pollo. La cantidad de pollo depende de cuánto le van a poner a cada vasito. Yo, por ejemplo, creo que a cada vasito le voy a poner como tres pedacitos de pollo nada más. Estos chiquititos. Y bueno, el pollo lo puse en este sartencito. No le voy a agregar aceite porque con la misma grasita del pollo es suficiente. Y le agregué una cucharadita de estas pequeñas, vean, de Ryusei. Una cucharadita de salsa de soya y una cucharadita de licor japonés que es para cocinar. Ya agregados vamos a revolver muy bien el pollo con esto. Y lo vamos a poner a freír para que quede bien cocido el pollo. Ahora vamos a hacer el agüita, por así decirlo, de shabamushi. Para esto vamos a necesitar dos huevos. Yo voy a hacer para cuatro personas, ¿ok? Si ustedes quieren nada más hacer dos vasitos de shabamushi, ponen un huevo, ¿ok? Voy a agregar 340 mililitros de agua. Si quieren, para dos personas le ponen 170, o sea, la mitad. Voy a agregar aquí en un bol los 340 mililitros de agua. Los dos huevos. Y también vamos a ocupar dashi granulado. Vamos a agregar una cucharadita. Pero como está así en granitos, entonces aquí tengo agua caliente en un vasito. Lo voy a poner aquí para que se deshaga muy bien, vean, los granitos. Pueden poner así dashi en una poca de agua y meterlo al microondas también para que se deshaga. Y ya una vez así, desecho los granitos, agregamos el dashi aquí. Y vean quién llegó. Tadáima. Okaeri. Mamá, ¿verdad? No te enseñan la receta de chabamushi. Sí, ¿no? No, 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 es especial. Sí, ¿no? Van a conocer mi secreto. No, está muy rico, amigos, está muy rico. Y ahora con esta misma cuchara pequeña vamos a agregar una cucharada y media de salsa de soya. Y lo mismo de licor japonés. Y ahora esto lo vamos a batir muy, muy, muy bien, amigos. Muy, muy bien. Ah, de veras, le vamos a agregar sal también. Ya se me estaba olvidando. Yo le pongo una pizca de sal. Como un cuartito de una cucharadita más o menos. Y ahora sí les digo que vamos a revolver esto muy, 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 muy bien. Vean, ya lo batí muy bien. Y ahora para que esto nos quede muy limpio. Porque ven que luego se quedan cositas transparentes del huevo. Vamos a colar y vamos a pasarlo a otro traste. Vean, esto es lo que queda del huevo. Como lo, vean, lo transparentoso esto. Eso no lo vamos a agregar. Y pues vean, así queda esto cuando ya lo colamos. Y vean, ya saqué mis vasitos de chabamushi. Si ustedes no tienen vasos de chabamushi pueden hacerlo en algunas tacitas que tengan por ahí. Y bueno, aquí está listo ya el pollo. Entonces ahora vamos a armar nuestros vasitos. Yo le agrego a cada vasito unos tres trocitos de pollo. Unos dos trocitos de kamaboko. Dos o tres. Y le voy a agregar hongoshita. Que esto es lo que le da el sabor. Yo le agrego unos tres pedazos también. Y voy a hacer lo mismo con los demás vasitos. Y una vez que ya tenemos nuestros vasitos armados. Ahora vamos a agregar el juguito. La salsa. No sé cómo se le dice. Yo voy agregando de poquito en poquito para que todos queden con la misma cantidad. Y vean, esto nos queda más o menos así. Ahora estos los vamos a cocinar a paño María. Yo primero pongo los vasitos y después el agua. Porque recuerden que el agua no debe de sobrepasar. Porque si de casualidad el agua llega a hervir para que no le caiga agua a nuestro huevo. Más o menos así quedó. Y ahora le prendemos. Le voy a poner una tapaderita. Y así lo vamos a dejar. De repente lo pueden ir checando con un palillo o un tenedor para ver si ya está bien cocido el huevo o no. ¿Ok? No lo pongan a lumbre tan alta. Es mejor que quede como a fuego medio. Vean amigos, así va más o menos nuestro shabamushis. Le voy a meter un palillo. Ya están como duritos. Pero les falta otro poquito más. Otro poquito más. Ya llegó Yuri del piano, amigos. Así que ya vamos a comer. Ya mi shabamushi también. Ya está listo. Ay, es que mis lentes se me empañan. Vean, creo que esto ya está, amigos. Tiene que estar durito el huevo, pero no tan duro. Lo rico del shabamushi es que quede como jugosito y no seco, seco, seco. Ta, bienvenido. Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Esto es para mi papá, para que haya haya desses sabores. Vamos a comer. AY, licor pork, hara, y cintillinger. Y, voy a comer. Esta es invadía. Jamamushi, ya ya ya. ¡Wow! ¡Ajá ya ya! ¡Muy bien! Vamos a comer. ¡As saludo. Voy a comer. Te gusta. No, genial. Es perfecto. ¡Sí, perfecto! ¿Qué te pasa? ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos. Hoy en el español es chavanne. ¡Vamos! En el Apronario es muy rico. Es un tipo de sabor. Es perfecto, perfecto. ¡Oleva! ¡Mmm, es muy bueno! ¿Eso es el sabor? ¡Oleva! No, no sé. En el anterior, me dijeron, me dijeron que me hicieron mucho chawamushi. 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 No es muy bueno. Es muy bueno. El de mi suegra, yo decía, es que está bien rico, bien rico. Ya después que yo hice el chawamushi, lo probamos y, ¡ay no! No estaba rico. Hay otro chawamushi que se hace también con pescado blanco. En vez de pollo, se usa pescado blanco. Y también queda muy rico. A ver si otro día lo hacemos. Ya vamos a mandar a dormir a esos guaricos. Yariose, ¿a dormir? ¿Le diste besito a papá? Le habla a Yurica para que le vaya a dar besos a su papá. ¿Cómo te quieren? ¿Ya viste papá? Mucha baba, dice. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Besos con mucha baba para que no nos quejemos de Yurice. Ahorita le dejo prendida una lamparita a Yurice. Y después en la madrugada se la apago. ¡Bye, bye! Dios te bendiga. Pues ya quedó uno. Ahora me falta la otra. Bueno, ya se vi mi amorcito. Ay, no te alcanzo mi amor. ¡Mua! Ya a dormir mi amorcito. ¡Muyasumi! Nada de prender el aire acondicionado, eh. Abran la ventana. Nada más. Es que Yurica para todos quiere poner el aire acondicionado, amigos. Y ya no hace calor. Y tú papá-chan, ¿a qué hora te vas a dormir? No. No. ¿Qué quieres comer yo? ¿Qué quieres comer yo? Oigan, y Don Cirruso dice, no. Y es el primero que termina dormido de todos. Pero es que se levanta. ¿A qué hora te levantas? ¿A las cinco? Hoy en el día, he estado de trabajo. ¿Verdad? Pero generalmente a las cinco te levantas, ¿no? Yo pienso que a las seis que me levanto, ya está mi desayuno hecho y todo. Y no. Entonces, ¿a qué te levantas a las cinco? Pues ya aprovechando que no tienes sueño, ¿verdad? Yo sí quiero dormir, amigos. Yo me levanto porque no me queda de otra. Pero yo estoy todavía en crecimiento. Así que debo de dormir todavía mucho. Pero no, no puedo. Ya son las diez de la noche. Ya acá todos quedaron rendidos, ¿ustedes creen? Así que hasta aquí me voy a despedir en el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, amigos. Ya saben que los queremos mucho. Que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan. Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye, bye. Matané. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!